filtro anticontaminación lumínica u hc o cls cuáles son sus diferencias y cuál es mejor mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta es una de las preguntas más comunes cuando empezamos a adentrarnos en el mundo de los filtros para astrofotografía y es que el filtro hc o el filtro cls son algunas de las opciones más comunes cuando nos estamos iniciando quieres saber sus diferencias y poder decidir con cuál te quedas te lo cuento en este vídeo en primer lugar agradecer desde aquí a sv boni por ceder estos dos filtros hc y cls para poder hacer esta comparativa como otros productos de la marca sv boni posiblemente estos dos filtros sean los que mejor relación calidad precio nos puedan dar actualmente en el mercado en la descripción de este vídeo tenéis enlace a cada uno de ellos para que les podéis echar un vistazo lo primero que tenemos que conocer es qué tipo de filtros tenemos entre manos y que necesitamos nosotros exactamente para nuestras sesiones hc significa ultra high contrast y cls son las siglas de city light supresión así que según las siglas nos encontramos ante un filtro de alto contraste y un filtro anti contaminación lumínica aunque como vamos a ver sobre la práctica nos encontramos realmente ante dos filtros anti contaminación lumínica muy parecidos entre sí aunque con algunas diferencias clave son dos filtros recomendados principalmente para observación visual o para utilización con cámaras fotográficas a color ya sean reflex cámaras convencionales reflex o mirrorless o cámaras dedicadas las cámaras monocromas tienen sus filtros específicos y diseñados para ellas pero estos dos filtros multibanda ancha les sacaremos todo el partido con cámaras a color y porque son multibanda ancha por esto como puedes ver los dos filtros dejan pasar dos grandes bandas del espectro de luz en la zona del rojo y en la zona del azul que es justo donde tenemos la mayor emisión de luz por parte del universo el resto del espectro de luz queda totalmente bloqueado por el filtro y de esta manera eliminamos gran parte de la contaminación lumínica que se refleja en la atmósfera y solamente llega hasta nuestro sensor aquella parte de la contaminación lumínica que pasa junto a estas bandas efectivamente hasta nuestro sensor sigue llegando contaminación lumínica y más hoy en día con las luminarias led pero eliminamos una gran parte de la contaminación lumínica presente en el cielo pero si nos fijamos al detalle vemos que los pasos de banda son ligeramente diferentes entre el hc y el cls el hc tiene unos pasos de banda algo más estrechos que el cls lo que lo convierte en un filtro más restrictivo por lo tanto el hc es un filtro anti contaminación lumínica destinado para ser utilizado bajo cielos con un nivel de contaminación lumínica moderado mientras que el filtro cls menos restrictivo está más recomendado para su utilización en entornos semi urbanos o rurales con un cierto grado de contaminación lumínica es muy importante que sepas que ninguno de estos dos filtros está recomendado para su utilización bajo cielos muy contaminados lumínicamente en este caso tendríamos que recurrir también a la utilización de filtros multibanda con cámaras a color pero en este caso multibanda estrecha que son filtros mucho más restrictivos y que van a limitar mucho más el paso de contaminación lumínica hasta nuestro sensor se trata también de filtros mucho más oscuros por lo que es recomendable utilizarlos con cámaras modificadas para astrofotografía o con cámaras dedicadas y vistas estas diferencias básicas entre el hc y el cls vamos a ver cómo funcionan ambos en una situación práctica y vamos a comparar los resultados pues como puedes ver ya tengo el equipo montado justo detrás de mí para testear este filtro cls y este filtro hc nos encontramos en un entorno totalmente urbano bajo un cielo con una calidad bordel 7 es decir un cielo con bastante contaminación lumínica en principio sería un cielo idóneo para el filtro hc pero quizás demasiado contaminado lumínicamente para el cls aún así vamos a ver cómo se comportan cada uno de estos filtros bajo este cielo el objetivo para esta sesión va a ser la galaxia del remolino m 101 que ahora mismo la tenemos muy cerca del zenith bastante alta en su punto óptimo para fotografiar la vamos a hacer unas capturas de prueba con cada uno de los filtros de esta galaxia y luego vamos a capturar una secuencia con cada filtro para ver lo que realmente obtenemos en primer lugar vamos a intentarlo con el cls voy a dirigir el equipo hacia m 101 y empezamos bien pues aquí tenemos esta primera prueba con el filtro cls de la galaxia m 101 y tengo que decir que tiene una pinta estupenda la imagen a pesar de que como hemos dicho el cls no es un filtro idóneo para el nivel de contaminación lumínica que tenemos en este lugar sin embargo se pueden apreciar perfectamente los brazos espirales de la galaxia se puede apreciar perfectamente la otra galaxia más pequeñita que hay junto a m 101 y la señal de la imagen realmente es muy muy buena si bien es cierto que tenemos que tener en cuenta que lo que me está mostrando aquí la aplicación de asier es una imagen con un estirado virtual por lo que tendríamos que revisar realmente la imagen en el ordenador para ver el nivel de señal que tenemos la primera impresión realmente es muy buena así que voy a configurar una secuencia de aproximadamente una hora de tomas de luz y vamos a ver lo que conseguimos después a la pilar bueno pues secuencia de imágenes terminada con el filtro cls voy a cambiarlo por el filtro hc vamos a hacer una nueva captura de prueba y vamos a mandar otra secuencia de aproximadamente una hora de tomas de luz para poder contrastar el resultado con un filtro y con el otro pues realmente no aprecio demasiada diferencia en la imagen respecto a la imagen que hemos obtenido con el filtro cls la imagen con el hc se asemeja mucho mucho a lo que hemos visto con el cls imagino que tendrá que ver con el estirado automático que hace la aplicación de asier plus con la imagen y que probablemente en el ordenador cuando analicemos una imagen y la otra sí que lleguemos a apreciar alguna diferencia extra de momento lo que voy a hacer va a ser lanzar una nueva secuencia de fotografías de tomas light de una hora con el filtro hc y vamos a ver lo que obtenemos pues aquí tengo abiertos los dos light que he capturado por un lado el capturado con el filtro cls a la izquierda y por momento sin aplicar ningún tipo de estirado a las imágenes y lo primero que me llama la atención es el tinte magenta anaranjado que tiene el light de la derecha el light capturado con el filtro hc todo este velo anaranjado que se muestra es contaminación lumínica contra todo pronóstico el filtro hc que en teoría es más restrictivo que el cls muestra un mayor nivel de contaminación lumínica en el light lo que voy a hacer va a ser pegarle un estirado virtual a cada uno de ellos y aquí tenemos el resultado de un primer vistazo puede parecernos una imagen realmente muy similar pero si nos acercamos podemos ver diferencias importantes aquí tengo una aproximación a la imagen capturada con el filtro cls donde podemos ver que se aprecian perfectamente los brazos espirales de la galaxia m 101 con un gran nivel de detalle y si nos acercamos hacemos una ampliación exactamente igual de la imagen capturada con el filtro hc observamos que aunque a primera vista la imagen se mostraba muy similar podemos comprobar que esta imagen tiene un menor nivel de detalle además resulta bastante visible podemos ver cómo en los brazos espirales el nivel de detalle es mucho menor de hecho aquí en la zona del núcleo de la galaxia podemos observar mucho detalle incluso de algunos jirones de polvo que hay dentro del núcleo en la zona del núcleo de la galaxia y que todo este detalle en esta imagen de aquí capturada con el filtro hc se muestra todo como un borrón no podemos prácticamente llegar a discernir todos estos detalles podemos comprobar también que el nivel de enfoque en ambas fotografías es exactamente el mismo podemos ver como en ambas las estrellas se muestran totalmente puntuales y muy pequeñitas así que primeros resultados sorprendentes en teoría el filtro hc que debería ser el filtro que nos debería haber funcionado mejor con este cielo bordel 7 pues resulta que nos da un menor nivel de detalle vamos a revisar ahora las imágenes apiladas bien pues aquí tengo abiertas las dos imágenes apiladas donde volvemos a encontrarnos con lo mismo podemos ver en la izquierda el apilado cls y en la derecha el apilado hc y podemos comprobar cómo seguimos viendo este velo anaranjado que se debe al nivel de contaminación lumínica que no ha sido capaz de eliminar el filtro hc vamos a pegarle un estirado a cada una de ellas y una vez más nos encontramos con algo similar si bien es cierto que si nos acercamos bueno fíjate el nivel de detalle estamos hablando solamente de 12 imágenes 12 lights de 300 segundos cada uno de ellos sin ningún tipo de toma de calibración no se han aplicado ni darks ni flats ni dark flats porque lo que quería era llegar a averiguar el resultado exacto que me da cada uno de estos filtros sin aplicar ningún tipo de toma de calibración y podemos ver el nivel de detalle de resolución que se ha conseguido captar en la galaxia m 101 con toda esta estructura en el centro de la galaxia realmente espectacular si nos vamos al apilado hc podemos ver que también se ha llegado a lograr un gran nivel de detalle en el núcleo podríamos incluso decir que el nivel de detalle alcanzado en estas zonas del núcleo donde hay una gran cantidad de estructuras de polvo es incluso más fino en el apilado del hc pero qué ocurre en el extra radio de la galaxia en toda la zona externa de la galaxia pues podemos ver cómo el filtro cls ha sido capaz de capturar una mayor señal una mayor cantidad de información sobre todo en los brazos espirales podemos ver cómo estos brazos espirales por aquí muestran una mayor cantidad de detalle que estos de aquí que se ven mucho mucho más tenues resulta también muy evidente la zona esta que tenemos aquí donde podemos ver cómo en esta imagen el apilado hc se muestra un detalle muy muy difuso y aquí podemos ver una gran cantidad de detalle en toda esta zona así que contra todo pronóstico el filtro cls ha sido capaz de sacar una mayor cantidad de señal y una mayor cantidad de detalle en la imagen bajo un cielo de categoría bortel 7 cuando en principio el filtro hc sería lo más indicado para este nivel de contaminación lumínica bien ya hemos visto los resultados que podemos obtener con un hc o con un cls bajo un cielo con un nivel de contaminación lumínica medio alto y como has visto también estos dos filtros de bajo coste son una excelente opción para adentrarnos en el mundo de la astrofotografía con filtros conocías la diferencia entre estos dos filtros hubiese sabido cuál de los dos elegir espero que este vídeo te haya ayudado en esa elección como siempre tienes a tu disposición la sección de los comentarios para contármelo y amigos hasta aquí llega un domingo más el vídeo de natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito hazlo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo la próxima semana con más fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós